El presidente chino Xi Jinping pidió a las economías de los mercados emergentes y a países en desarrollo fortalecer la cooperación para abordar desafíos comunes. Xi Jinping hizo estas declaraciones durante la cumbre de los países BRICS en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. Sus palabras fueron bien recibidas por otras autoridades. Es una buena idea. Es la mejor forma de dar una dirección organizada al comercio sur-sur. Obtener una mayor cooperación en desarrollo de tecnología y una mayor cooperación en comercio. Nuestras relaciones de beneficio mutuo. Es por eso que con la arquitectura de nuestra relación en el BRICS todos ganamos. Debemos tener en cuenta la perspectiva del presidente Xi. Hablo sobre el desarrollo del BRICS en los próximos cinco años. Creo que los discursos del presidente chino son simbólicos y pragmáticos. Creo que uno de los principales temas de esta década dorada, los próximos diez años, será el reto del unilateralismo y el asalto al sistema de comercio multilateral. Debemos estrechar nuestros lazos.